y y qué tal amigos pero que se muestre muy muy bien en este vídeo les traigo un tutorial donde les mostraría cómo poder cambiar la versión de android en el emulador nox como ya saben no es un emulador de android que bueno cabe mencionar que por defecto nos viene con la versión de android 4.0 bueno la 4.4 que en general sería la 4 pero nosotros podemos cambiar esa versión a la 5 a android 5 o android 7 pero para ello debemos entrar a una aplicación específica por defecto si nosotros abrimos el acceso directo nos abrirá android 4 que como pueden ver arriba a la izquierda nos aparece aquí la versión que estamos utilizando la cual pues prácticamente en este caso ya está un poco obsoleta incluso algunas aplicaciones ya no se pueden instalar en esta versión en fin para poder cambiar la versión que cabe mencionar que al cambiar de una versión a otra es como si tuviéramos dos emuladores diferentes así que las aplicaciones que tengamos en la versión de android 4 no nos vamos a poder mantener en android 5 o en android 7 nos vamos a tener que volver a reinstalar así que cabe mencionar eso entonces en este caso yo tengo abierta la versión android 4 lo que vamos a hacer es cerrarla si ustedes la tienen abierta la vamos a cerrar vamos a darle en ok y van a tener que ubicar el acceso directo de nox al instalar por primera vez la aplicación de nox se les creará un acceso directo que se llama nox y otro que se llama nox multiplayer o algo así por el estilo en este caso si a ustedes como a mí les ha pasado que eliminaron el otro acceso directo no se preocupen ahorita lo vamos a encontrar de manera sencilla con aquel otro acceso directo es con el que vamos a poder cambiar la versión de android pero bueno en este caso yo únicamente tengo un acceso directo de nox lo que van a hacer es dar clic derecho y presionar sobre la opción que dice abrir ubicación del archivo al abrir la ubicación del archivo como pueden ver nos encontraremos con la carpeta de instalación vamos a buscar este archivo que se llama multiplayer manager punto exe que como pueden ver está prácticamente arriba del nox punto exe entonces vamos a dar doble clic y como pueden ver se nos abrirá una ventana como ésta que en este caso aquí nos aparecerá únicamente este esta versión nox player que es la versión de android 4 yo ya previamente tengo creada la android 5 pero ustedes no les aparecerá esta primera solamente les aparecerá esta segunda que es la que viene por defecto bien pues como pueden ver aquí tenemos varias opciones la que nos importa es este botón que está acá abajo de color azul el cual dice at emulator si presionamos ahí podemos seleccionar tanto crear una nueva versión de android 4 o crear una nueva versión de 5 o de android 7 ustedes seleccionar la que ustedes quieran aunque cabe mencionar una cosa y es que la de android 7 aún está como en beta por así decirlo con algunas aplicaciones puede que tenga problemas así que lo más recomendado es instalar la versión de android 5 aunque pueden probar con la versión de android 7 pero como le mencionó puede que tengan algunos problemas en este caso vamos a utilizar la de android 7 porque como pueden ver ya tengo previamente la 5 puede utilizar la de android 7 presionamos ahí y como pueden ver comenzará a descargar unos archivos aquí se nos ha agregado android 7 y estará comenzará a descargar los archivos necesarios para instalar la versión de este emulador así que aquí dependiendo la velocidad de su internet pues tardará unos cuantos minutos una vez haya terminado de descargarse como pueden ver nos aparecerán varias opciones la primera es para poder arrancar el emulador la segunda es para crear un acceso directo y tenemos otras opciones que no son muy relevantes la que nos importa más es esta la de crear acceso directo así que lo que vamos a hacer es presionar aquí y automáticamente en el escritorio como pueden ver se nos creará un acceso directo el cual yo le recomendaría que lo que hagan es dar doble clic perdón clic derecho y dar a la opción de renombrar o de cambiar nombre así que presionamos en cambiar nombre y aquí pongan la versión que están utilizando que en este caso es nox 7 presionamos ahí para no confundirnos como pueden ver acá tenemos el otro acceso directo que en este caso este acceso directo sería del nox 5 entonces aquí tendríamos las diferentes versiones de android mediante el emulador nox si es que ustedes quieren pueden eliminar las versiones que no utilizan por ejemplo si van a utilizar únicamente android 5 pueden eliminar las otras dos o si es que únicamente van a utilizar android 7 pueden eliminar las otras dos simplemente dando en este botón que es como un bote de basura presionan ahí y de esta forma se eliminaría en este caso yo voy a eliminar la 4 vamos aquí en el botón rojo y como pueden verse eliminado ese emulador cabe mencionar que si por ejemplo ustedes van acá la barra de búsqueda escriben nox y abren esta aplicación automáticamente se les abrirá o se creará la versión 4 entonces recomendaría que no hicieran esto de abrir la aplicación desde el buscador ya que al hacer esto estarán creando el emulador de nuevo de android 4 lo más recomendable es entrar desde este acceso directo que como pueden ver ya le pusimos los nombres que refieren a cada versión de android así que ahora lo que voy a hacer es simplemente presionar sobre el nox 7 que es la versión de android 7 y como pueden ver arriba a la izquierda ya nos aparece la versión que en este caso estamos utilizando android 7 pero como les menciono esta versión no está funcionando al 100% o puede que tenga más bien dicho algunos problemas con algunas aplicaciones así que lo que mayor recomendaría ser utilizar la versión de android 5 en fin como pueden ver ahora estamos utilizando android 7 aquí simplemente nos queda configurar una cuenta para google play que podamos instalar aplicaciones y demás bien de esta forma ya hemos centrado a la versión 7 de android pero lo que nos falta sería configurarla ya que como les menciono todo las configuraciones y aplicaciones es como si se reseteara entonces simplemente vamos a advanced settings ya que ustedes configuran dependiendo cómo tenían la versión anterior que es la 4 que les funcionaba en teoría correctamente en fin otra cosa otra utilidad que le podemos dar a esta ventanita que es el multi manager es que por ejemplo acá arriba como pueden ver tenemos este icono que en este caso está con un color rojo el cual nos indica que hay una actualización de alguna de las versiones de android que tenemos digamos instaladas en el emulador por ejemplo aquí me pide una actualización de android 5.1 lo podemos hacer para que el emulador no tenga tantos problemas de compatibilidad con aplicaciones así que como pueden ver aquí ya he presionado sobre download y comenzar a descargar los archivos necesarios para actualizar a la versión más reciente de en este caso android 5 en fin esto sería básicamente todo lo que les quería mencionar si tienen alguna duda alguna sugerencia la pueden poner en los comentarios y yo trataré de responder a lo más antes posible espero más que nada que les haya gustado que les haya servido este tutorial si es así ya saben que pueden dejar su like comentario suscribirse para más contenido y nos vemos a la próxima así que adiós